Ya preparando para mañana hacer el cierre de campaña en Comodoro Rivadavia y bueno, ya después con todo lo que tiene que ver con el proceso de organizarnos para el día del escrutinio y poder controlar el acto y después llegar a los resultados. ¿Cómo va a ser ese cierre de campaña? ¿Qué tienen previsto? El cierre de campaña va a ser en Comodoro, va a ser una caminata, una caravana, estamos trabajando definiendo bien cómo va a ser, pero yo estimo que va a ser una caravana por el centro de Comodoro y por varios barrios de Comodoro. Tenemos claramente que se está buscando polarizar, generando una grieta que le hace muy mal al país, que ya lo venimos viendo desde 2015, se profundizó una grieta y hay una cuestión muy sencilla, usted cayendo de una grieta no va a salir bien librado. Por eso, alternativa federal, consenso federal, es lo que aparece como la única alternativa que tiene un plan económico, por ejemplo, las otras fuerzas, bueno, que está en el gobierno ya evidentemente no lo tiene y si lo tiene no es positivo para la gente, y la otra fuerza no muestra un plan económico, qué es lo que va a hacer si llega al gobierno, mientras que Lavagna sí claramente habla de lo que son sus propuestas económicas, además con la solvencia que le da su experiencia y habernos sacado de la crisis más importante que tuvo el país, ¿no? Bueno, luego de superar las PASO, finalmente va a estar confirmada la presencia de algunos de los precandidatos, Lavagna, Urtubey, ¿qué han hablado? La verdad que sí, fue lo que trabajamos sobre la posibilidad, primero habíamos pensado en que vengan antes de las PASO, pero después nos dimos cuenta que si podían venir una sola vez era más importante que vinieran después para lo que es la elección general, digamos. La verdadera es la que tiene el valor y donde el voto de la gente realmente se transforma en la elección de un presidente, de un diputado, ¿no? Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.